Hola chicos muy buenas tardes como están bienvenidos a su canal jugadores adictos Vamos a traer un gameplay de roleplay del juego de Grand Theft Auto 5 Y pues bueno chavos vamos a empezar este primer episodio de roleplay Personalmente es mi primera vez que juego un roleplay en como se llama en Grand Theft Auto He jugado otros juegos osea otros en servidores roleplay de otros juegos como por ejemplo un turnet De hecho en un turnet tu fui administrador de un servidor RP y todo eso hace mucho tiempo La verdad es que me gustan bastante los juegos de roleplay Entonces tenia bastantes ganas de jugar este y como en Epic regalaron el juego pues decidí probarlo a ver que tal esta Para poder jugar este juego tienen que descargarse el juego original ya sea en Epic o en Steam Una vez que ustedes se lo descargan en Epic se tienen que memorizar bien 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 como se llama en donde se instaló el juego Y despues tienen que entrar a una pagina que se llama 5M que les dejare en la descripcion Para poder descargar lo que es el instalador una vez que lo instale se empiece a instalar Y va a llegar un momento en el que les van a pedir que muestren la carpeta en donde instalaron el juego Entonces le dan ahi y se va a instalar lo que es el 5M Tambien van a tener que crear su cuenta de lo que es este como se llama Rockstar me parece que es En donde ahi ustedes una vez que entren osea se meten a la pagina de Rockstar Descargan tambien una aplicacion entran a la esa se loguean porque tienen que tener ya una cuenta de ahi con ellos Se loguean y ahi les va a salir una opcion que dice algo de buscar el juego instalado Porque ya ven que lo pueden jugar desde Epic Games o desde Steam Entonces les va a identificar que ya lo tienen por ejemplo en Epic Games Y una vez que le identifiquen se vincula y listo Ya el Rockstar te lo toma como que si efectivamente ya tienes el juego En caso de que hayan aprovechado el regalo de Epic Games del juego Pues ya lo hicieron porque van a poder jugar Ahora bien ojo porque despues de hacer todo esto Y ya que tengan el juego desde Epic Van a tener que tener abierto Steam Tienen que tener cuenta de Steam a fuerzas Porque el este cosa se vincula con lo que es la esa de Steam Para conseguir todo el nombre El nombre de usuario y todo ese rollo Entonces tambien tienen que tener abierto el Discord Porque muchos de los servidores que hay aqui de ERP Pues luego te piden Discord y todo ese rollo Yo ahorita voy a jugar en este servidor de Intocable Queria mostrarles desde esta pantalla porque quiero que vean este servidor Ahorita hay muchisimas personas jugando Es un servidor de los mas jugados Y la verdad es que aunque aqui dice sin wireless Wireless viene siendo cuando te ponen una prueba de rol Antes de entrar a jugar Esto me llama la atencion porque dice sin wireless Yo creo que aqui esta mal Porque cuando tu entras a este servidor Según uno dice bueno no tiene wireless Cuando de repente te sale un pinche cuestionario Bien cabron Que te hace llorar Yo tardé mas de 8 intentos Para poder hacerlo todo Porque son mas de 20 preguntas De rol Algunas preguntas muy basicas Y ya han jugado rol Pero hay otras preguntas que de plano No entendia bien Y batallé bastante chavos Batallé bastante Igual a lo mejor les dejo en la descripcion Lo que es el link Para que puedan entrar a la A una pagina de Intocables RP En donde van a poder ver toda la informacion Porque obviamente En una pagina En la pagina de estos chavos Ahí ustedes pueden ver Ahí vienen todas las reglas Se tienen que leer las reglas de memoria Varias veces Yo me las leí varias veces Para poder contestar el cuestionario Entonces les cuesta bastante trabajo En este caso Yo le voy a dar aca Y me sale en conectar Le doy en conectar Tienen que esperar A que se les descarguen varias cositas Que se les van a ir descargando En este caso Ya no se me va a descargar nada Va a cargar todo rapido Porque yo ya lo habia Como se llama? Pues porque yo ya lo hice Y pues bueno Ahorita vamos a entrar a lo rapido Aqui como pueden ver Se escucha la musiquita Y todo el pedo Vean nada mas que chevere Y tenemos que esperar Un buen rato A que cargue todo este desmadre Ok? Tarda bastante Espero que en este primer episodio Me tengan un poco de paciencia Porque yo personalmente Soy malisimo En los servidores de roleplay De este juego Porque como nunca lo habia jugado No me se bien las teclas No me se nada de esas mamadas Se nada mas lo basico Tengo configurado ahorita Para poder hablar con tal tecla Y todo ese rollo Ya lo configure todo Entonces ya ahorita Voy a poder hablar Y rolear con los chavos Y todo ese rollo En este juego Es muy importante Que nosotros rolemos demasiado Porque al tener cuestionario Bastante perro Quiere decir que los chavos Si se toman muy en serio Este pedo del rol chavos Muy 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 en serio Entonces ustedes tienen que saber Rolear muy bien En este juego No es de que si por ejemplo A mi me mato a alguien De repente yo voy y me vengo No existen esas cosas Es un juego de rol Para empezar Si a mi alguien me mata Yo pierdo la memoria Y cositas así Entonces son cosas muy basicas Que ustedes deben de saber A la hora de De rolear ¿Me entienden? O sea estos juegos Se requieren bastantes conocimientos Antes de poderse meter Yo ya tengo experiencia Un poquito en el roleplay Por otros juegos Como les digo Pero es la primera vez Que juego este Y por eso batallo Ahorita va a empezar a cargar Y voy a entrar Y ahorita me va a pedir Que crea a mi personaje Así que vamos a crear A mi personaje En este caso Como yo les digo Yo ya no voy a hacer El cuestionario Porque ya lo tengo El cuestionario No se los puedo mostrar Como lo hice eso Porque también está mal También está sancionado Y me pueden hasta banear En el mismo Normas te dicen Que tú no puedes mostrar Las respuestas del cuestionario Esto a la vez Es bastante entendible Porque en muchos servidores Roleplay De repente mucha gente Viene anti-roll Y esas mamadas Y castra mucho Y da mucho coraje Entonces de alguna manera Lo que estos chavos quieren Es evitar precisamente eso Echarle a perder La experiencia a la gente Como pueden ver Más de 200 personas jugando Son muchas personas Puta la chucha chicos Vamos a tener que volver A hacer el cuestionario Pues bueno Vamos a hacer el cuestionario Y de ahí continuamos Pues bueno Ahorita logré contestar El cuestionario La primera Sin ningún problema A lo rapidito Y sí Porque ya lo había hecho una vez Y la verdad Es que así te cuesta Un mundo chavos Se los juro Pero bueno Aquí vamos a realizar A nuestro primer personaje Una vez que nosotros Hacemos la esta Y creamos a nuestro personaje Ya no tenemos que hacer El cuestionario Yo la cagué Porque mi computadora Se estaba alentando Y como se estaba alentando Tuve que reiniciar Y me quedé en esta pantalla Y como no creé a mi personaje Obviamente me volvieron A exponer al cuestionario Pero una vez que yo creé A mi personaje Ya no tengo por qué Contestar de nuevo el cuestionario Al menos quiero pensar eso Nombre Me voy a llamar Marcos Ok Marcos Fejido Quinching Que son mis dos nombres Realmente Pero bueno Fecha de nacimiento Podemos inventar Podemos inventar ahí El este Del Noventa Ok Hombre Crear identidad Y pues bueno chicos Aquí estamos Ay no me hagas esto Tenemos prioridad temporada En caso de haber Cola para entrar Ah bueno Menos mal Me van a Me van a A poner para la La identidad Quiere decir que ya no tengo que hacer el cuestionario otra vez Puta ya me había espantado Chavos Dije me voy a volver loco Con el bebé cuestionario Me costó un huevo Pasar el cuestionario Se los juro Y ahorita vamos a empezar a rolear Como les digo No soy muy bueno para El pedo Este pedo del rol Y eso pero bueno De todos modos vamos a intentar Vamos a intentar divertirnos De todos modos no hay tanta gente Así que voy a poder entrar sin problemas Intocables De hecho voy a meterlo a mis favoritos De una vez Y me voy a conectar Y pues empecemos Todo a lo rapidito Aquí lo dejo para que vean más o menos el tiempo que tarda en cargar Y eso Para que vean que es súper isipis Y súper rápido Y bueno Ahorita que entremos Ya vamos a poder entrar a la primera Al menos eso creo Lo que pasa es que Te sacan para poder crear a tu personaje Me parece yo haber leído Y bueno Te ponen en prioridad Por lo cual si está lleno Vuelves a entrar Así que No hay de qué preocuparse Ya ustedes lo están viendo Ahí vieron lo que salió el letrerito Y todo ese rollo Y pues bueno chicos Deseenme suerte en este servidor roleplay Recuerden que si quieren ver más roleplay Pues avísenme Al inicio tenganme un poquito de paciencia Porque no sé bien cómo funciona este pedo Más o menos vi un gameplay de un chavo que explicaba Cómo empezar en este servidor y todo ese pedo Hay que comprar celular Todo ese desmadre Porque al inicio no tienes celular Y bueno Va a estar cabrón esto Nada más me acuerdo de algunas cosillas Ok Aquí nosotros podemos poner Nuestro sexo La cara Vean nada más Vamos a dejarle esta cara Piel Vamos a ponerle negrito a sandía Oye espérense Ya no quiero poner mujer Ok Ahí está Cara Muy bien Color de De piel Vamos a poner blanquito mejor Bueno vamos a poner mi color más o menos No soy un poquito blanco Cabello Vamos a ver qué clase de cabellos tenemos A ver cabello Oye el color de cabello ¿Tengo que ser calvo? Madre mía Pues tenemos que ser calvos al inicio chavos Bueno vamos a dejarlo así ya Sin sumar Y pues bueno chicos Empecemos Vamos a ver Tenemos el F2 Para poder ver nuestro inventario Uy tenemos Cinco mil Monedotas al inicio De dinero Muy bien Eso me gusta Aquí nosotros podemos pedir trabajo Empezando creo que luego luego podemos pedir trabajo Tenemos lo que es modista Granjero Viñador Minero Carnicero Pescador Pescador Desempleado Puta pero si soy desempleado Como verga gano dinero Estrolero Leñador Apicultor Modista No No está cabrón Es que si me hago Si me hago desempleado Como la hago para ganar dinero Pues al menos que ponga a pedir un poquito de De limosna o algo así Pero no A ver vamos a agarrar un trabajo De Si escogemos el trabajo No podemos cambiar Tengo entendido que puedes cambiar Hasta dentro de 24 horas reales Podría volver a cambiar Mi 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 profesión En este caso va a ser Leñador Interesante Leñador A ver vamos a agarrar leñador A ver en que consiste Ok Petrolero Leñador Ok Ya eres empleado en este empleo Enhorabuena Ok Pues ya soy Leñador chavos No tengo ni idea Que pedo Y pues bueno Vamos a Vamos a empezar A ver Importante Vamos a leer esto Por favor únete a nuestro disco Presiona escape Para ver en el enlace Evite posibles sanciones O problemas de rol Leyendo La documentación adjunta En el disco Previamente mencionada Ok Luego me meto al disco De ellos Porque creo que todavía No estoy en el disco Y vamos a ver Vamos a ver chavos Primero tenemos que poner El mapita Y tenemos que ir a A ver Tenemos que Algo de la tecnología Creo que tenemos que ir a algo De la tecnología A ver este que es Creo que era aquí ¿No? A ver no Estos son como los bancos A ver Banco Armería Vestibura Vestuario De leñador Zona de facción Banco Barbero Cárcel Comisaría A ver Barbero Tengo que ir a algo De la farmacia Ferretería Garage Hospital Santos Máscara Mecánico Oficina de empleo Ferretería Restaurante Robo Ropa Tienda De aeronaves Tienda De botes Tienda De ciclo Tienda Aquí está Tienda De la tecnología Ok Tengo que ir acá Yo estoy acá Ok A ver Tienda De la tecnología Creo que es Esta ¿No? Así es Ok Pues ya vi Por donde Más o menos Me tengo que ir Chavos Ok Pues nos vamos Chicos Pues bueno Ya vimos La ruta Vamos a pausar Y de ahí Continuamos Ya que llegue Porque si no Se me van a volver Locos Pues bueno Chicos Mejor si les voy a mostrar Como no me iba Yo solo Pero también Les sirve Para que si ustedes Empiezan a jugar Más o menos Vayan aprendiendo Lo básico Esto yo Más o menos Lo estuve viendo En un gameplay Miren Lo primero que tenemos Que hacer Es llegar aquí Y estamos acá Entonces yo agarro Y digo Tengo que pasar O sea que vamos A ver la calle Es importante Que nosotros Tracemos de rolear Lo más que se puede Es decir Yo no puedo ir corriendo Ir brincando Como pinche loco Porque si nos llega A ver un administrador O algo Nos puede joder Y muchos pensarán Ah que exagerado No, no es exagerado Lo que pasa es que En vida real Ustedes van a ir en la calle Brincando como pinches Cangurosos Es sentido común El roleplay Es vida real ¿Me entienden? Entonces es importante Que nosotros vamos Corriendo hasta eso Si podemos ir corriendo ¿No? Pero es importante Que no vayamos Solamente Como se llama Que no Nos comportemos Tan irrealmente O sea Si nosotros Nos ponemos a brincar Como locos Eso es bastante Irreal eso ¿Si me entienden? Entonces nosotros Tenemos que Que hacerlo Lo más realista posible Tenemos que ver La calle Tenemos que ver Que no pase ningún carro Y Vámonos 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 Tenemos que pasar La calle ahorita Para acá Después me tengo Que ir a un lugar Para comprar comida Porque me estoy muriendo De hambre Chavos Voy a ver Si podemos encontrar Una tienda de comida En el En el este A ver ¿Qué serán estos? Oh maldita sea ¿Dónde están las tiendas? Esta debe ser la tienda de comida No Este es el bar Puta Pero es que Ojalá que Ojalá que sea un poquito real La comida Porque vean que ya tengo La mitad de agua Y de sed Como tardé demasiado Yo creo que eso se me bajó Porque como me tardé demasiado En crear el pinche cuestionario Se me bajó un chingo Ok Vamos a revisar Tenemos que cruzar la calle Por lo cual Cruzamos la calle Emputiza Emputiza Y bueno Ok Vamos a seguir Espero que me alcance Para poder comprar A lo mejor ni me alcanza Chavos Para poder comprar Mi teléfono En caso de que no me alcance Pues bueno Ya vamos a aprender algo Nuevo A las malas Pero vamos a aprender algo nuevo Y si me muero de hambre Pues también a las malas Vamos a aprender ¿Cómo se llama? Pues que es importante Ir de primero por comida Ok Miramos para todos lados Vemos que no viene ningún carro Y pasamos Ok Y pues bueno Ahorita si encontramos con alguien Podemos interactuar Todo eso Pero todo con roleplay Ahorita yo estoy aquí hablando Pero yo no estoy hablando Miren Si se dan cuenta La parte de abajo Viene como una vocecita Ahorita si se dieron cuenta Se prendió como de azul Quiere decir que yo ahí puedo hablar Y me pueden escuchar ¿Entienden? Pero mientras eso no esté No me pueden escuchar Entonces yo tengo pulsar para hablar O sea No me voy a arriesgar A que de repente Ellos me estén escuchando Porque estaría haciendo anti-roll Lo que estoy haciendo ahorita Es anti-roll Porque estoy explicando Pero ¿Cómo se llama? Ya dentro del juego Tendría todo que hablar Pero ahorita como estoy lejos De todas las personas Y eso pues de todo el mundo Es necesario que haga rol Porque tampoco estoy loco Para andar hablando Como pinche lelo a nadie ¿Verdad? Entonces como no hay nadie Pues yo me voy tranquilo A la hora de ir a comprar Y esas cosas Todo es automático No es como que haya una persona ahí Y todo ese rollo Hubiera estado muy molón Que las tiendas también Las atendieran las personas Todo ese rollo Pero no Todo eso se aplica De manera ¿Cómo se llama? De manera automática Es una verdadera lástima Pero bueno Ya estamos llegando Ya aquí enfrente Tenemos lo que es la tienda De la tecnología Y listo chavos Ya llegamos Aquí Como les digo Quise hacer todo manual Pues para que ustedes Vayan aprendiendo Lo básico del rol ¿No? Y vayan aprendiendo Lo básico De cómo poder empezar Yo esto lo revisé Que de las cosas Que recomendaban las personas Es comprar luego Luego ¿Cómo se llama? Teléfono y todo eso Aquí En esto Podemos comprar Miren Puta madre Vale 7500 Vale verga No pues no podemos Comprar teléfonos chicos Estamos pobres Estamos pobres Tenemos 5000 Necesitamos 7500 Ahora necesito Lugar donde haya comida A ver Paso 4 Bar Cárcel Comisaría Ok Después voy a revisar Lo del ¿Cómo se llama? Banco Banco Central Bar Barbero Cárcel Escuela Farmacia Farmacia Ferretería Garage 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 Gas Station Hospital Sun Máscara Máscara Tienda A ver Yo creo que Estas son las tiendas Donde podemos Yo creo que Estas son las tiendas Donde podemos Comprar comida Chavos Porque se ve Como si fuera Una tipo Una tipo Bolsita Aquí hay uno Cerca Así que vamos Por él A ver Vamos Como les digo Este primer episodio Tal vez no role Demasiado Porque apenas Ando adaptándome La ciudad Cositas así Me gustaría Ahorita ir a comprar Una pinche Hamborguesita Unas papitas Que se yo De verdad Porque me estoy Muriendo de hambre Yo quiero pensar Que estas son tiendas Donde podemos Comprar ¿Cómo se llama? Quiero pensar Que estas son las tiendas Donde podemos Comprar Ok voy caminando Despacio Aquí podemos Ver un carro Ok Quiero pensar Que este compa No se va a dar Reversa Porque no me vaya A aplastar Y me va a sacar Conducir mucho Así que cuidado Que no nos van A aplastar Y nos van A sacar La mierda Ok Estoy llegando A la tienda Chicos De comestible Ya ahorita Nada más Llegamos a la tienda De comestible Y a partir de ahí Todos los lugares Donde yo vaya Donde voy a ir Ahorita al trabajo De leñador Para poderme Cambiar la ropa Y eso Ya lo voy a pausar Y ya voy a ir Por mi cuenta Para que no se me vuelvan Locos Pero al comienzo Quería mostrarles Más o menos Para que más o menos Vayan aprendiendo Ahí como funciona Y como se maneja Esto está bastante sencillo Aquí está nuestro personaje Y la punta Es donde está viendo Entonces si nosotros Queremos llegar allá Pues sabemos que Nos tenemos que ir Todo derecho Tenemos que pasar Ahorita dos cuadras Y llegamos a la tienda Entonces no hay pierde Pero ya para la próxima Ya Y ver siempre para los lados Las personas no saben Manejar mucho Entonces hay que andar Con cuidado Para poder pasar Si vemos que hay Demasiado tránsito Pues Aguas veo que en el juego No hay muchos carros Y eso Porque somos bastantes Conectados Y aún así Muy poquitas ¿Cómo se llama? Tenemos que pasar la calle Uy Ok No hay nadie No hay nadie Ya estamos llegando Chicos Ya estamos llegando Estamos llegando Qué bueno Porque ya me estoy muriendo De sed y de hambre Y ahorita les voy a mostrar Lo que podemos comprar Y Cómo nos alimentamos Y listo Que no tengo ni idea Cómo nos alimentamos Ahorita lo voy a ver Miren Este se ve que es como La tienda de comida ¿No? Aquí Creo que aquí es Ah ya me pasé Mierda Es que es acá adentro Algún McDonald's O algo por el estilo Creo que la entrada Está por acá La entrada Está por aquí arriba Bueno Al menos eso creo Ah no Está Enfrente Uh Chicolelo Bueno Tenemos que cruzar La calle otra vez Aquí está Aquí podemos comprar De seguro Nos salvamos Muchachos No nos vamos a morir De hambre Ni de sed A ver A ver Alfajoras Alfajores De maicena Agua cielo Pues bueno Pues bueno Vamos a comprar Unos dos de estos Unos tres de agua Unos cuatro de estos Unos cuatro de estos Tres de estos Vamos a ver cuánto Cuánto gastamos F2 Pues nos gastamos No mucho dinero Y tenemos Ok Tenemos que usarlo Lo jalamos En usar Ok Empezamos a comer Aquí Empezamos a recargar A ver Vamos a usar Vamos a tomar Un poquito de agua Y empezamos a Comer un poquito más Nos tenemos que recargar Todo chavos Todo Así que tenemos Que comprar Un poquito más Ok Pues bueno Todavía nos falta Pues como pueden ver Mi amiguín Come bastante Come bastante Ya casi Ya casi No tenemos sed Ok Voy a llevar Voy a llevar Otro poquito De esta madre Y uno de agua Ok Simplemente nos tenemos Que alejar Ok Como les digo Como les digo Ando lento Ando aprendiendo No soy demasiado Bueno en este pedo Entonces ando aprendiendo A ver que pedo Voy a llevarme Dos de agua A ver Ok Ok Solamente podemos llevar Tres de agua Y dos de estos Pues bueno, ya tenemos, ahora sí chicos Ahora nos vamos a ir acá Y ya con esto ya vamos a pausar Porque tampoco quiero que se me vuelvan locos, como les digo Para irme y moverme, ¿no? Ahorita nos tenemos que ir al De este deleñador Aquí hay un vestuario de deleñador Vean esto Entonces nos tenemos que venir What the fuck Esto está lejísimo, chavos Y nos vamos a ir a patín Pues bueno, ya nos toca andar caminando Y pues bueno, vamos a continuar ya Después de que llegue Pues bueno chicos, mejor vamos a A revisar, lo que pasa es que andaba pensando Si cortar y eso, pero También en el camino de aquí A que yo me vaya para allá, a lo mejor encontramos Personas y cositas así Platicamos y todo eso Entonces para que no se pierda nada de eso, ¿no? Entonces vamos a ir, ¿cómo se llama? De todos modos yo creo que casi casi el gameplay terminaría Hasta donde llegue ahí, porque de aquí a que llegue Voy a tardar bastante, si se dan cuenta Yo estoy aquí, miren Y yo debo de llegar hasta acá, chavos Hasta este punto Hasta este punto está el vestuario del leñador Yo tengo que llegar al vestuario del leñador Porque quiero pensar que por ahí Es por donde tengo que ir para cambiarme Y todo eso Y después ir a ver dónde está mi chamba Y todo eso como leñador Porque necesito juntar billete Porque ustedes saben que estoy bien pinche pobre Y bueno, en caso de que encuentre alguien en el camino Pues a lo mejor le pido que me dé un raitecito Alguien, ya saben Y pues bueno, nosotros vamos subiendo de nivel ¿Ok? El nivel arriba, nosotros somos nivel 2 El nivel va aumentando según el juego que llevemos jugando Para nosotros tenemos que ¿Cómo se llama? Tenemos que Cada hora que pasa en el juego Ojo, cada hora que pasa en el ¿Cómo se llama? En el juego subimos un nivel, chavos Aunque usted no lo crea Cada hora Y hasta el nivel 10 Todo esto lo dicen las normas de la página, ¿no? Y hasta el nivel 10 puedes robar y ser robado ¡Taxi, taxi! ¡Taxi, taxi! Pues bueno En el juego no está implementado el sistema de taxi Pero podemos nosotros pedirle a las personas Que nos echen un aventón Y es algo completamente válido Es decir, podemos decirle a alguien que nos lleve a tal lugar A cambio de un poquito de dinero, ¿no? Ya sería cuestión de que nos pongamos de acuerdo yo con el chavo Para ver cuánto me cobraría y todo ese pedo, ¿no? Pero, o sea, que en pocas palabras Todos la pueden hacer de taxi Cualquier persona la puede hacer de taxi Básicamente Vamos a ver ¡Taxi, taxi! ¡Necesito un taxi! Pues bueno, aquí grito porque a lo mejor Quien quite y estos, ¿cómo se llama? Uno de estos compas agarre y diga Oye, yo quiero dinero Y puede conseguir dinero un poquito fácil Dándome, pues, un aventón, ¿no? Así es como funciona el juego Todo esto, como les digo, lo estoy explicando Porque no es como que estuviera roleando Recuerden que en el juego es 100% role Es decir, si yo me encuentro con alguien Yo no soy, ¿cómo se llama? Bueno, en mi caso yo le puse como yo me llamo, ¿no? Marcos Quintin Pero vaya, mi role Cuando yo hable con alguien va a ser 100% role ¿Me entiendes? O sea, no puedo hablar nada que esté fuera del juego Todo lo que voy a decir está relacionado con el juego Entonces, el servidor es 100% role Se respeta mucho eso Claro, ahorita estamos en un lugar donde no hay mucha gente Y pues está cabrón Lo bueno es que ya tenemos bastante comida y agua Ya vimos cómo llegar para comprar comida Ya vimos que donde hay como unas tipo canastitas ahí Todo, o sea, al final de cuentas Para los que están empezando en el servidor Si ustedes de repente van a empezar Les va a ayudar bastante este gameplay Porque, pues al final de cuentas Es lo que tienen que hacer al inicio Un poco tedioso Un poco fastidioso No lo vamos a negar Pero es lo que todos tenemos que pasar ¿Ok? Ahora bien, como les digo No se pongan a brincar como pinches locos Porque en serio se arriesgan a que si los ve un admin Se los van a chingar, ¿ok? Es cosa de sanción incluso Todo eso te viene en las normas Y en las reglas te lo dicen Jumping, no sé qué mamada Se llama el hecho de que yo brinque Porque cuando yo brinco Vean cómo avanzas un poquito más rápido Entonces yo puedo estar brincando varias veces Y llego un poquito más rápido Miren, si yo brinco así Luego llego más rápido a los lugares Pero es sancionable, ¿ok? Y ahorita les muestro Para que vean cómo funciona el brinco y todo Pero sí, realmente nosotros no tenemos que brincar Porque si nos ve alguien Nos puede reportar O sea, nos reportan Y ya valimos madre ¡Taxi! Pues bueno, lo único que puedo hacer es gritar A ver si A ver si Alguien viene Es que yo estoy lejísimos, chavos Pues bueno Mejor si vamos a Pausar un poquito Y ya después En caso de que vea a alguien cerca Y que vaya a interactuar Pues le damos Bueno chicos Estamos cerca del lugar Como pueden ver Estamos muy cerquitita Aquí está el lugar Donde tenemos que ir Vean nada más Vestuario de leñador Quiero pensar que tengo que ir ahí Porque soy ¿Cómo se llama? Leñador, vaya, ¿no? Entonces quiero pensar Que ahí tenemos que ir Pero bueno No me pregunten Si de repente la riego Estoy medio perdido Porque el mapa está un poquito extraño Así que todavía no sé Bien cómo manejarme Tenemos que Como es la primera vez Si ustedes de repente Ya han jugado en muchos servidores SRP Y eso seguro Van a poder jugar este fácilmente ¿No? Pero como es mi primer juego O RP que juego O sea, por eso también Ando tan, tan, tan perdido Entonces no me No he tenido mucha suerte No me he encontrado con personas De hecho si me hubiera encontrado Con personas o algo Hubiera puesto pausa Para que, bueno Hubiera seguido Para que viéramos el rolli Ese pedo, ¿no? De cómo tenemos que entrar A rolear Y todo ese desmadre Sí, estoy bien Ahí está, miren No sé si sea este A ver Ropa de trabajo Cool Ya estoy todo un leñador Papá A ver Ahora qué verga Tengo que hacer Ahora qué verga Tengo que hacer A ver Ya tengo Ya tengo Ya tengo La ropa De leñador A ver Tengo que venir aquí Ah, cabrón Si soy leñador ¿Qué pedo? ¿Por qué tengo que venir aquí? No, no, no No entiendo, ¿eh? Cierro centralizado Activado A ver ¿Será que este es mi Mi vehículo? Pero ahora ¿Dónde tengo que ir, chavos? A ver Tienda de tatuajes Mecánico Garage No tengo ni idea Ahora dónde tengo que ir, ¿eh? No tengo ni idea Bueno, chicos Ya ahorita ya más o menos Vi que tenemos que hacer Vamos a Este Este Trailer que tenemos acá Si es de nosotros Efectivamente Vamos a quitarle Este Y vamos a subirnos Y nos vamos Vamos Tenemos que llegar Ahorita les voy a mostrar Dónde Pero primero Me gustaría ¿Cómo se llama? Hay una de gasolina Aquí cerca Me gustaría ponerle Un poquito más de gasolina Por si las moscas locas Ok Ah, tenemos que ponernos el cinturón Con K Perfecto Y bueno, chavos Nos vamos Nos vamos Tenemos que ir con cuidado Hay una gasolinera Aquí cerquita Miren Puta madre Esto está complicado Manejarlo, ¿eh? Está aquí la gasolinera Hay que pasar con cuidado Con cuidadito Con cuidadito Ok, nos tenemos que quitar el cinturón Primero Y ya nos podemos bajar A ver ahora ¿Cómo funciona esto de la gasolina? Chavo No tengo ni idea A ver Aquí agarro gasolina Y a ver Dónde se lo pongo Dónde tengo para A ver Presiona E Para cargar combustible Ok Gastamos cien de esto Ok A ver El bidón puede estar lleno Pues bueno Ya estamos Ya estamos llenos Al parecer Y nos vamos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Pues no siento Que este esté lleno todavía, ¿eh? Que esté lleno mi gasolina No, pero según esta madre sí Según esta madre sí Está llena mi gasolina Pues bueno Nos vamos, chavos Me pregunto si Pasaré Pasaré a ¿Cómo se llama? Vamos a apretarla acá Y vamos a Manejar con Cuidado Ok Nos vamos a Venir Nos tenemos que Venir todo Por acá Arriba Puta Es todo un Desmadre, chavos Todo un Desmadre Miren Por aquí Es lo de la ¿Cómo se llama? Por todo este lugar Es por donde tenemos que venir Me parece Confiscado Sí, creo que es por aquí Por todos estos lugares Creo que tenemos que venir Para conseguir leña Eh, para conseguir madera Pues Pues bueno Vamos a pausar, chavos En lo que llegamos O bueno Pues vamos a Sí me gustaría que lo vieran Pues para que vieran El recorrido Y además Pues para que vieran Porque Voy a estar chocando Como pinche loco Y Yo creo que esto puede estar Bastante ¿Cómo se llama? Bastante Bastante entretenido ¿No? Puede estar bastante Entretenido ahorita Porque a mi se me hace que Vamos a empezar a A mi se me hace que ahorita Vamos a empezar a ¿Cómo se llama? A rolear un accidente Tengo el presentimiento Pues bueno Nos vamos Ahorita vamos a empezar a rolear Porque si en caso de que Llegué a chocar Llegué a chocar a alguien Pues nos vamos a tener que bajar Y Y nos vamos a tener que agarrar A los putazos Como pueden ver Ya me Ya me Ya me brinqué Un pinche ¿Cómo se llama? Ya me brinqué Un alto chavos Ah mierda Ay no me jodas Uy manejar esto Está complicado Y vean Vean ya hasta Ya hasta se cayó Esa mamada Ahora como verga Lo pongo A ver ahorita Voy a tener que revisar Cómo ponerlo Espero que no venga Espero que no venga Nadie Porque ya valí Madre Porque ya valí Madre Ok 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 Ah ya vi Cómo funciona Este pedo Ok Pues bueno chicos Ando más o menos Aprendiéndome Cómo funciona Lo de la movida Ok Ya más o menos Estoy viendo Cómo funciona Ok Vamos a quitarnos El pinche Madre este Y vamos a ver Si podemos Acomodar Este pedo Para que otra vez Lo podamos Meter Pues bueno Vamos a revisar O le tengo que hablar A alguien Si porque no me deja No me deja Meterlo No me deja Meterlo Se cayó No la verdad Es que llevar Uno de estos Es un pinche Dolor de huevo Llevar uno de estas Mamadas Ok Joder Joder Cómo le hago Para acomodarlo Cómo le hago Para acomodarlo Pues bueno chicos Después de Que revise bien Cómo acomodar esto Le continuamos Porque si no Igual aquí puedo Tardar años Y se me van A volver Cómo se llama Se me van a volver Locos Cómo mierda Le hago para No 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 Ya te ibas a meter Al carro Pinche cabrón Pues bueno chicos Logramos ponerlo No me pregunten Ni cómo La verdad Es que esta madre Es un pedo Tenemos que hacer Bien la reversa De tal manera Que embonen O sea no Está cabrón El juego No es por nada Pero está Cabrón Está bastante cabrón Es que ahorita Me tengo que venir Voy a tener que dar Toda la vuelta Pues ni pedo Vamos a tener que dar Toda la vuelta La verdad es que Traer uno de estos vehículos Es un dolor de huevo Esta mamada Traer uno de estos Pinches Camionzotes Pues bueno Vamos despacio Ok Me pongo Vamos a Vamos a Vamos a Hacerle caso A las A las Estas madres Así que No me voy a pasar Todavía Pues también El chiste Es que nosotros Lo hagamos realista Aunque la verdad Ah es que Tengo que doblar Ya para acá Uh Maldita sea Tengo que doblar Si tengo que doblar Puta Pues es que No se si estoy No se si tengo que doblar Para acá Creo que si Creo que voy a tener Que doblar Chingue su madre Vamonos A ver si no me vio La pinche Poli Y hasta Se me va a dar Ok Ok Uy Apenitas puedo pasar Por el puente A ver no me lo pregunte Y yo dije Ya va a la y verga Apenitas chavos Vean esto Apenitas Ok Ajá Y de aquí Tengo que doblar A la derecha Tengo que doblar A la derecha No me voy a venir Por aquí Porque de aquí Vean está El carro De la basura Y de aquí Tengo que doblar Hacia acá Bueno al menos Eso creo chavos Yo creo que voy Por el camino Correcto Yo creo que voy Por el camino Correcto Si 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 Vamos por el camino Correcto Bueno espero que no Me vaya a quedar Sin gasolina Muy bien Nos tenemos que venir Todo por aquí Y de aquí Nos tenemos que venir Como se llama Más hacia arriba Miren vamos a poner el mapa Tenemos que venirnos Todo por aquí Todo por acá Todo por acá Pues bueno Yo creo que si Mejor vamos a pausar Y ya después Les continúo Y ya después Cuando vayamos a llegar Le continúo Porque se van a volver locos Como pueden ver Es un recorrido Bastante bien pinche Loco chavos Vamos a pausarle Y por fin Tardé bastante En llegar acá chavos Pero bueno Aquí tenemos que venir Cuando somos leñadores Ahora si que Tenganme un poquito De paciencia por favor Porque la verdad Es que como les digo Nunca había jugado yo El grande foto 5 Entonces nunca Yo me jugué el juego En el modo historia Y eso Porque me imagino yo Que si ustedes juegan En el modo historia Y eso Pues es un poquito más Como se llama Un poquito más sencillo De entender Porque ya van a saber Los botones Todo eso Los controles Pero yo les soy sincero Yo no me sé Los controles ni nada Porque nunca lo había jugado Entonces ando Pues un poquito Perdedito Solo un poquito Y bueno No tengo ni idea Creo que por aquí Nos tenemos que venir Así es Miren Tenemos que llegar acá A este que está acá Para por madera Entonces ahorita Vamos a llegar Ya estamos llegando Ok Ok Vamos a dejarlo aquí Vamos a dejar aquí El carrito Y vamos a ¿Cómo se llama? A ponerle el segurito Con el L Con el L Para que no nos lo vayan A robar Ningún cabrón Que venga aquí A chingárnoslo Y aquí está Una vez que estamos aquí Creo que tengo que apretar L A ver ¿Qué tengo que apretar? Hola Hola, hola amigo ¿Cómo andas? Pues bueno Tenemos aquí a otro Compa que es de De leñador también Y ya viene por su madera Entonces nosotros Tenemos que ir viendo Creo que podemos juntar Un máximo de 40 de madera Tenemos que juntar 40 de madera Chicos Y llevarlo al ¿Cómo se llama? Llevarlo al Al carro Ah, no Miren, en automático ¿Cómo ando bien? Sí, sí Todo bien, todo bien Es mi primer día Acá trabajando Así que ando viendo Cómo está el El pedo ¿Sabes cómo es el paso 2? No tanto ¿Sí? ¿Me podría dar un tip? O algo así Esto por acá El hecho final ¿Viste donde dejaste el camión? Ajá Sí Si querés acompañarme A 6 de marzo Y después Yo también Recién descubrí El pasador Tengo como 5 minutos Ah, perfecto Oye ¿Y qué te voy a decir? ¿Con qué botón aprietas Para ver el inventario Del camión? Con la I Con la I Acordate siempre De bloquear El inventario De bloquear el baúl Ah, el baúl Ah, perfecto Sí, sí Por siempre Te pueden robar Igual yo te diría Que lo acomode Al camión Si volvete a estacionar Al otro lado Porque es como que Capazos también Ok, ok A ver Lo voy a A ver A tu lado mejor No voy a hacer Clave malas ¿Dónde lo podré Estacionar? Y acá a la izquierda Si querés Lo puedo meter Si le hace pase Ah, perfecto Perfecto Ahí mero, ¿no? Pues bueno Listo Ahora sí Si más es el paro Para que me digas Dónde es Más o menos Y ya después Vengo yo Y hacerlo Porfa Dale Bájame Que lo acomodo Bien al camión Y te Te muestro Pues bueno Chicos Ando viendo ahorita Porque ando señalando No sé cómo Verga Ahí está No sé ni cómo Madre Señalo a la gente Pero bueno Estoy aprendiendo Chavos Ténganle un poquitín De paciencia Pues bueno Sí, sí Gracias Y bueno Ahora vamos Con este Compa Que nos va a hacer El favor De decirnos De darnos los tips Para que nosotros También aprendamos Y pues para que Ustedes aprendan También Ok Perfecto Ok Pero ¿Qué se supone Que hago aquí En este lugar? Porque en el otro Agarro la maderita ¿No? Y la meto al camión No la cortas Ah, acá la corto No, no, no O sea, claro Voy a agarrar la madera Y la cortas acá Y la cortas Y ya después La meto al camión No, después la echas El paso 3 Y saca al camión O sea, es Algún lugar de acá Y no sé qué Ah, perfecto Ah, perfecto Entonces hay que hacer Unas cositas Antes de meterlas Al camión ¿No? Claro Ah, ok Bueno, si quieres Vamos para investigar Ahorita entre los dos El paso 3 Ya después Continúa Escape que corto acá Y vamos Timón, Timón Pues bueno Entonces ya sabemos Chavos Yo obviamente Yo no voy a grabar Esto para que lo vean Yo sé Yo voy a estar agarrando Voy por la madera Hago todos los pasos A ver, voy para allá Voy para allá Y ya que tenga Absolutamente todo Dentro del camión Que lo vaya a llevar Para vender O algo así Por acá Yo no sé Encima no te aparece Viste En el mapa Sí No, no aparece Ah, acá Acá está A ver Este es el paso 3 Una vez que ya hiciste Esto Acá ya lo puedes meter En el baúl Ah, ok Lo meto al baúl Después de meterlo El baúl Donde voy Para que me den billete Y ese pedo Donde mismo Donde estaba El paso 4 No, el paso 4 Ah, el paso 4 Y ahí en el paso 4 Dejo la madera Ah, perfecto Ah, bueno Sí, el paso 4 Sí se ve en el mapa Se puede ver en el mapa A dónde llegar Pues muchas gracias Por el tip Ya con esto Ya más o menos Te cuida con los campeones También Porque A veces desaparece Sentiste Y un olor En la matriz O sea No te confías Tanto, digamos Siempre saqué a ver Y todo eso Como está el camión Y todo eso Sí, es lo que he visto Que hay carros De vez en cuando invisibles Y luego no te puedes ni subir Claro Entonces, viste Tienes cuidado De guardar las cosas Viste Porque es un carros Que puedes guardar Y que se te desaparece Sí Pues sí, gracias por el dato Claro Bueno, chicos Ya aprendimos Lo que hay que hacer En mi caso Yo apenas voy por mi madera Tengo que conseguir 40 de madera De ahí tengo que ir allá Cortar la madera Después tengo que ir Al otro paso A hacer Quien sabe Que mamada Con la madera Ya que tenga Las tres pendejadas Con la madera Entonces ya meterlas Al camión Ok Ya vimos los lugares Donde tenemos que ir Pues bueno chicos Entonces aquí Yo voy a empezar A recolectar madera Y ya de ahí Continuamos Pues bueno chicos Allá en la parte De cómo se llama Donde les mostré Primero Cerca de donde Estacioné el carro Si recuerdan bien Ahí puse Lo que es Cómo se llama Si recuerdan bien Ahí puse Lo que era Bueno Ahí se recogía Lo que era La madera normal Podíamos recoger 40 Entonces ahorita Ya estoy en esta parte Donde tenemos que Cortar la madera Entonces vamos Perdiendo madera De aquí A cambio de ganar La madera de acá Entonces para que vean Cómo funciona Y pues bueno Tenemos que venir aquí A este lugar Donde estamos acá Y ya quedarnos aquí Una vez que nos quedemos aquí Se empieza a cortar solito Ya ven Pero es más tardado Cuando ya tenga yo Los 40 Pues continuamos Como pueden ver Les voy mostrando Paso a paso Para que tengan una idea De cómo es Cuando se hagan leñadores Y pues puedan ganar Vamos a ver después Cuántos nos dan Por solamente 40 Vamos a ver cuánto dinero Sacamos Y Ya después Con el tiempo Pues yo estaría Tratando de sacar Bastante dinero Pero ya vimos Que ser leñador Es un trabajo De tiempo completo Es un pedo llegar hasta acá Y es un pedo hacer Todo lo que hay que hacer O sea está cabrón No es cualquier mamada Ser leñador Está pesadito Yo tengo la esperanza Que si te den una buena cantidad Por solamente los 40 Claro que si de repente Ustedes hacen varias vueltas Porque yo después De hacer todo eso Los meto al camión Y de ahí puedo conseguir Otras 40 de madera más Entonces si yo hiciera eso Obviamente Pues todavía Ganaría muchísimo más ¿No? Pero bueno Ya hasta aquí Lo vamos a dejar ahorita Y ya después Vamos al siguiente paso Que sería el paso número 3 Pues bueno chicos Ya tenemos ¿Cómo se llama? Ya tenemos La madera Las 40 de madera cortadas Ahora nos vamos Al siguiente paso Vamos todo paso a paso Para que más o menos Vayan aprendiendo Y pues bueno Ahora sí que ya llevamos Bastante del gameplay Casi una hora Pero bueno Ténganme un poquito de paciencia Como les digo A mí me está costando mucho trabajo Porque como nunca había jugado el juego Estoy seguro que si ustedes Ya han jugado este juego Ya van a saber Cómo está el rollo Porque no sé si en el mismo juego En el modo historia También podemos hacer todo esto Y pues bueno ¿Qué onda amigo mío? Llegamos al último paso Bueno al penúltimo Sale sale chavo Suerte En el cuarto paso Y pues bueno Aquí nos dan 5 tablas Por una de madera cortada Chicos Como pueden ver Aquí tenemos Lo que son 5 tablas Y podemos juntar Hasta 200 tablas Como pueden ver Y estas 200 tablas Las podemos llevar Y después meterla Todo al carro Ahora sí que Vamos paso a paso Pero para que vayan viendo Las tablas Son las que ya se pueden ¿Cómo se llama? Meter al carro Ya eso lo vamos a ver después Y pues bueno Yo hasta aquí voy a mostrarles Nada más quería mostrarles El paso Y para que vieran Cómo se va haciendo Es el mismo procedimiento Esperarse Hasta que consigamos Las 200 tablas Pues bueno Y ya después Nos vamos a guardar Todo Y al cuarto paso Bueno chicos Pues ya estamos aquí Miren Ya tenemos nuestras 200 tabletas Y de aquí nos vamos Pues bueno chicos No sé si ya se dieron cuenta Pero yo ahorita Ando en la ilegalidad ¿Por qué ando en la ilegalidad? Porque ando manejando Sin licencia de conducir Ahora sí que Hay que hablar despacito A voz baja Para que no nos oiga la poli Porque si nos oye la poli Ya valimos verga Pero veo que no hay ahorita polis En la parte de arriba Creo que te muestra Aquí en cuántos polis hay Cuántos mecánicos hay Y cuántas otras mamadas hay En este caso Creo que no hay policías Conectados Así que bueno Menos mal No ahorita podemos hacer Nuestros actos malos Pero terminando de hacer Todo esto Y recogiendo mi dinerito Voy a ir a sacar mi licencia Porque hijo de la verga Hacer esto Está cabrón La verdad es que es un pedo El pinche juego Es bastante complicado Como les digo Si nunca han jugado El grande fauto Les va a costar Bastante el trabajo Ahorita la verdad Yo ando bastante ¿Cómo se llama? Pues ando bastante jodido A ver déjenme ver Cómo podemos abrir esta mamada Con el Y me dicen Estos güeyes A ver No me deja ¿Será con la Y? No me deja Chavos Pues bueno Déjenme Ahorita que revise Cómo es Ya le continuamos Porque Si no Va a estar Medio complicado esto Y me puedo llevar Aquí horas Descubriendo Cómo puedo abrir Esta mamada Pues bueno Bueno chicos Ya vi Donde le tenemos Que dar La Y Le tenemos Que dar Y A esta mamada De acá Yo estaba Con la idea De que Bueno A ver Tenemos Esta mamada Pues le tenemos Que dar Y por aquí Para abrir De acá atrás Pero no Le tenemos Que dar Y A la parte Que está aquí Del carro Para abrir No me pregunten Pero bueno Le tenemos Que apretar Y aquí Y aquí Ya podemos Meter Aquí está El ¿Cómo se llama? El baúl A ver Vamos a poner Aquí creo Que tenemos Que poner Doscientas Y listo Miren Ya tenemos Las doscientas Ahí metidas En el ¿Cómo se llaman? En el Camioncito Ahora le ponemos Esta madre Cierre Del camión Ok Ya está cerrado Estamos Cerramos de aquel lado Y ahorita nos vamos a ir Pues bueno chicos Ahorita me subo al carro Y les muestro A donde tengo que ir Yo ahorita Y ya de ahí Pues le pausamos Y ya continúo después Ok Ok Le damos Le pongo el cinturón De seguridad Y miren chavos Les muestro Ahorita estamos aquí Que es el paso 3 Y si se Bueno El paso 1 Lo que pasa es que Recordemos Vamos a hacer un recuento Ahorita Para que no se me vuelvan locos Nos ponemos Quitamos el cinturón Y recuerden chicos Tenemos que venir A lo que es La parte que está aquí Ok La parte que está aquí Ahí tenemos que venir Que es el paso 1 Ahí en el paso 1 Recuerden que si nos venimos De este lado Aquí es donde agarramos La madera por primera vez Y ya luego Más para acá Subiendo la subidita Que está aquí La que está hasta allá Es para el paso 2 Y ahí mismo Conseguimos el paso 3 Ok Una vez que ya tengamos Todos los pasos Guardamos la madera En el este Del carro Y nos venimos acá Cerramos esto Y de ahí nos vamos Al paso 4 El paso 4 Está aquí mismo Miren aquí Entonces ya nada más Le doy click acá Y nos muestra Puta El paso 4 Está hasta casita De la verga Esta casita de la verga Pero bueno chicos Cuando yo ya llegue A lo que es el ¿Cómo se llama? Cuando yo ya llegue A lo que es el paso 4 Les aviso Y continuamos Pero bueno Ustedes ya vieron Más o menos Por donde está el paso 4 Y pues bueno Vamos a pausarle Pues bueno chicos Estamos aquí Donde se entregan Las maderitas Quiero que observen El camión lo dejé ¿Cómo se llama? Lo dejé cerca De donde lo recogemos De donde lo sacamos Aquí en esta parte de acá Es en donde empezamos Donde está para cambiarnos De ropa Y dejar el ¿Cómo se llama? Y pues poner el carro ¿No? Y en la parte de acá Esta viene siendo La parte final Que es el paso 4 Cuando tenemos que traer Las maderas Yo traté de bajar Las cosas del carro Ya las tengo acá Y quiero ver Si las puedo vender así O si tengo que traer Del trailer Directamente Entonces me queda mi duda Pero cuando intento Vender Quiero que observen Que pasa Por eso es que también Quise que lo vieran Desde acá Para que vean el horario Cuando trato de venderlo Me dice que Lo siento Aún no puedes trabajar El horario es de 4 horas A 23 horas Quiere decir que Es de 4 de la mañana A 11 de la noche Por lo cual Tengo que esperarme Dos horas más Así que va a estar Bastante tardado Apenas son las 2.15 de la mañana Así que como tengo que esperar Pues bueno Vamos a esperar Pero quería que vieran el horario No quiero que Pues en caso de que Les interese el juego Y quieran hacer leñador Y todo Pues quise traer Todo el recorrido Que hay que hacer Para leñador Tardé bastantes horas La verdad Observen que soy nivel 5 Pero obviamente Y cuando empecé Era como nivel 2 Y cada hora Cada nivel Es una hora Entonces yo si tardé bastante Tuve que recortar Muchas partes del gameplay Y todo ese rollo Porque pues no se me iban a volver locos Eran recorridos Demasiado largos De allá de donde estábamos Hasta acá Vean todo lo que tuve que recorrer O sea Es un verdadero ¿Cómo se llama? Vean todo lo que tuve que Que recorrer Todo un desmadre Para llegar Pero bueno Afortunadamente Al final logramos ¿Cómo se llama? Logramos llegar Y ya estamos acá Y pues bueno Quería mostrar todo Para que en caso De que quieran ser leñadores Y conseguir su primer Billetito Vamos a pasar horario Y a las 4 de la mañana Vendemos Para ver cuánto de dinero Nos van a dar Por 200 maderas Pues bueno chicos Ya vamos a vender ahorita Ya en breve Dan las 4 Quiero que vean aquí Cómo va el amiguito Está a la onda Este vato Apretamos lo que es el F3 Y de ahí nos vamos a acciones Y ahí podemos poner bailes En ese caso De que yo le de cancelar Ya se detiene ¿No? Y puedo bailar Aquí miren Incluso puedo hacer Un baile afeminado Está bueno este A ver Baila afeminado Uno ¡Wow! Ay pues bueno Como pueden ver Puede bailar así Como toda una loca No hay pedo No pasa nada ¿Por qué no? Porque se puede Piñazo Vean nada más Vean nada más Y piñazo Uno Y pa'lante Y pa'lante Y pa'trás A ver Vamos a ver El pa'lante Y pa'trás Pues no veo Que se vaya pa'lante Ni pa'trás Pero bueno Ya está Ya es hora Vamos a cancelar Quería mostrarles Para que vean Cómo funciona Este pedo En caso de que A ver Déjenme ver Cómo quitar esto Ahí está Pues bueno Ya son las cuatro Yo creo que ya podemos Déjenme ver Treinta de dinero Por una tabla ¡Wow! Pues está No está nada mal 30 de dinero Por una tabla Y ¿Cómo se llama? Vean Son doscientas tablas Chavos Hagan la cuenta Treinta Por diez tablas Son trescientos Por diez tablas Son como seis mil De dinero Chavos Bueno A lo mejor hago mala cuenta Pero creo que sí Son como seis mil De dinero Es un verguero Mal lo que yo tengo Ya me voy a alcanzar Para mi celular Pues bueno chicos Aquí tenemos que esperarnos Un buen rato No tenemos que venir Con el camión Yo lo que quería comprobar Si teníamos que venir Con el trailer O podíamos estar Sin el trailer No está mal Treinta de dinero Por una tabla Si me lo preguntan Seis mil Por las doscientas No está mal No está nada mal A ver Creo que se ve en la cuenta Porque por treinta Por diez tablas Si serían trescientos Por diez tablas Ahora Uno, dos, tres, cuatro, cinco Por cincuenta Serían mil quinientos Por tres mil Serían cien tablas Si Seis mil Efectivamente Serían seis mil De dinero Chavos Seis mil De dinero Juntamos Por las doscientas tablas Ahora bien Yo creo que ustedes Pueden traer hasta De cuatrocientas tablas De un jalón Me imagino yo Ahorita solamente Quise traer doscientas Para más rápido Y vean todo lo que tarde Pues bueno Ahorita vamos a Yo creo que lo voy a dejar Hasta aquí chicos No tiene caso Como se llama Alargarme De todos modos Yo creo que ya se vio Bastante claro Yo ahorita ya voy a recibir Todo mi dinero Y de ahí me voy a cambiar De ropa Y listo Vamos a descansar Porque fue un duro día De trabajo El marco Esquintín Trabajo bastante Para ganarse su dinerito Poco no Y pues bueno Tiene que descansar Este amiguito Ya después me gustaría Comprarme un poquito De ropa A lo mejor irme A la afeitada Quiero ver si puedo Ponerme un poco De cabello Todo ese rollo Porque creo que al inicio No podíamos configurar Que a nuestro personaje Bien Porque necesitamos Creo que necesitamos Ir a ahí Como a una peluquería O algo Para que nos vayan Poniendo barba Bigote Para podernos quitar La barba y bigote Y todo eso Bueno yo sé Que una peluquería Sería para cortarnos El pelo Pero me parece Me parece Que me pareció Ver que si teníamos Que ir a una peluquería Para escoger Incluso las opciones De cabello Porque creo que al inicio No podemos configurar Demasiado al personaje O sea es muy básico Pues bueno chicos Espero les haya gustado El gameplay Yo creo que hasta aquí Se dio más o menos Una idea De como va el juego Muy chulo el juego Voy a tener casi 9000 de dinero Ya me va a alcanzar Para mi celular Me va a sobrar Poquito dinero Pero el celular Es vital Es súper súper importante Poder conseguirlo El celular se saca Con el F1 me parece Pero en mi caso Yo no puedo Porque yo no tengo celular Entonces no lo saca Pues bueno chicos Por mi parte sería todo Espero les haya gustado Este gameplay Sé que no hubo mucho rol No se me desesperen Estoy empezando Y apenas andaba viendo Como está el pedo En un futuro Créanme que voy a traer Gameplays mucho más chidos Y con Ahora sí que con roleo Ahorita no hubo tanto rol Porque pues bueno Que les puedo decir Estoy empezando Apenas me ando familiarizando Con los botones Con el personaje Como va Porque la verdad es que Hay muchas cosas que no sé Cuando saque Lo que es la licencia Y todo eso Lo voy a grabar también Para que ustedes Lo vayan viendo Y vayamos aprendiendo Juntos Todo esto Vamos a estar cortando Algunas escenas Y eso obviamente Pero aún así Voy a estar trayendo Como es La verdad me costó Bastante trabajo Grabar este gameplay Espero les guste Espero hayan aprendido algo Y si tienen dudas Pues pueden preguntar Y pues bueno chicos Si les gustó el video Manita arriba Si no manita abajo Ni por eso me va a crecer Por favor suscríbanse Recomiendenme Familiarse amigos Abre el canal Si les gustan los juegos Que manejamos Que se suscriban Que comenten Muchísimos Gracias Por el apoyo Y nada chicos Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye 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 bye